Sopa, 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 sopa. Hola, buenas. Oye, Rich, ¿puedo contar un chiste? Di, dispara. ¿Sabes cómo se dice que en Hawái no desahucian a la gente de las casas? Las desalojan. ¡Ay, Dios! ¡Uh! Menos mal... Buena decisión, Kirekri, pero abandonar la grabación es el camino correcto en la vida. Os gusta, ¿eh? Menos mal que puedes cortarlo después de decirlo. A ver, mira, ni se te ocurra cortar esto, ¿eh? Bueno, no sé si lo visteis, pero hubo un montón de dislikes en el anterior vídeo porque corté varias cosas. Pero yo creo que es una edición mía y no sé. Pero también fue hace un año, no me acuerdo. La verdad es que fue hace un año, sí. Así que, por favor, conténganse con esos dislikes, porque si quiero censurar a Tonacho o a Kau con las burradas y barbaridades que dicen, pues… ¿Qué dices, tío? ¿Qué, qué, qué? Además de ese backlash que hubo, también… A 70.000 likes, Rich no censuró nada. No puedo ni hacer nada en mi propio canal, Dios mío, Tonacho, por favor. Iba a decir que había un comentario en el bingo anterior que decía… Admiro a Rich por la paciencia con los dad jokes de Tonacho, jajajaja. Así que, yo quería decir que no es solo mi paciencia, yo creo que también hay que admirar la paciencia de Killer Creeper. Y Kaomaru, bueno, Kaomaru está ahí en proceso de convertirse en un Tonacho. ¿Le veis ahí en la esquina? Yo me dejo llevar, pero… Pero también no es mi vídeo ni mi canal. Mira, va a decir algo, va a decir algo. Sí, bastante, tío. Somos unos seniors que ya nos da igual todo. Ya lo, ya lo. Y es que… Esto en la guerra ya es fácil, tío. Bueno, yo digo que si llegamos a 100.000 likes, hagamos un vídeo de bingo sin jugar al bingo aquí en el lobby. ¿Qué opináis? 100.000. Me parece bien. 100.000 likes, Killer Creeper. Solo con vosotros. Con 70.000 likes, con 70.000 likes no censuras nada y con 100.000… Me voy a aburrir, yo tengo que aguantar. Censura todo, litro. Vale, venga. Estamos todos con colores, ahora nos hemos puesto en colores bien. Ah, no, yo no, yo no. Sí, sí, estás en rojo, estás en rojo. Pero a mí no me cambia, eh. Sí, sí, estás en verde, estás correctamente. Ah, en el tap. Venga, pues es esta misma. Ah, jugar. Hostias, 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 hostias. Chun, chun, chun. Voy a empezar a lanzar palabrotas cada 10 segundos. Es la primera vez que no tenemos una sopa en un bingo, chicos. Oye, pues mira, me da mucha pena. Solo se tardó un, dos minutos en decir la palabra sopa. A no ser que Richard haya editado el vídeo. Esto es una señal, va a ganar Killer. Oye, bromas, no las voy a censurar, Killer. No, estuvo bien, estuvo bien. Estaba preparado ya. Oye, os podéis creer que no sé lo que tengo que hacer. Sí, la otra vez nos pusimos de chachara y fue un error. Es como mi vida. Yo tampoco sé lo que tengo que hacer. Hostia, yo igual a ver si me busco un trabajo de verdad una puta vez, macho. Uff. Ay. Ay, si yo sigo teniendo el perro. Oye, 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 oye. ¿Te has hecho más con perro en serio? Voy con perro, voy con perro. Un poco trampa eso, eh. Sí, tío. Sí, tío. O sea, que a ver. Lleva el perro aquí un año conmigo. Está conmigo ya. Es mi perro. Bueno, perdona. Lleva un año esperándote. O sea, que ya lo puedes abrazar. Ya lo puedo abrazar. De hecho, puedo hacer muchas más cosas con este perro. Tanto tiempo conmigo. Es casi como el perro de Fry. Muy fácil. Oye, una cosa. Os voy a decir una cosa. Querida audiencia del Rich MC. ¿Qué pasa? ¿Cómo que el Rich tiene paciencia aguantando mis dad jokes? Ahora que estoy yo… ¿Pero qué cojones me estáis contando? Es que esas dad jokes, por favor, eh, tu Nacho. Ya te vale. ¿No has visto el humor de Zoomer? ¿Pero qué dad jokes? ¿Quién empollas ese tío? Es un mierdas. No sé quién es. Eh… Creo que gano, eh. Ahí estamos. Tengo los cinco ítems aquí en línea recta. Si queréis dejarme jugar… ¿Para qué ha ido a Rich, tío? ¿Para hacer bultos? Si queréis… Joder, que cabrón no digas eso, tío. Que me sabe mal. Pero sí, tengo los cinco ítems aquí del tirón. Ostras. Mi bait me va a salir el tiro por la colata. Pero sí. ¿Has pillado ítems que no son? ¿Qué es esto, Nacho? Pues yo me lo estaba inventando para daros miedo. Pero eso sí, otro Nacho. Eh… Pues gracias a tu miedo tengo ya cuatro ítems. Joder, pero por favor. Es que escúchame, yo no sé qué pasa en este juego… Ajá. Que se me da fatal. Debe ser… Debe ser… Yo os voy a decir una cosa, querida audiencia del Rich MC. Pero a ver… Te puedes referir como personas, eh. Son personas. No, 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 no. Si yo hago datjokes, para mí son la querida audiencia del Rich MC. Bueno, al menos es querida. Sí. Oye, pero por favor, ¿qué es esto que está haciendo Nacho? Pues datjokes. Estoy haciendo datjokes. ¿Qué te parece? Datjokes, me dicen. Tócate los cojones. Me gusta este lore de Tonacho tilteado por los comentarios de YouTube. Como si no tuviese 13 años de background de trash. De experiencias. Sí, sí. Y leer ahora un comentario que ni siquiera es negativo, que es como… Pobre Rich, que tiene que aguantar al capullín de Tonacho. Ya eso ha irritado a Tonacho a niveles insospechables. O sea, estoy irritadísimo. O sea, estoy tan irritado… Espera, ¿vas a cortar esto, Rich? Ponlo en Twitter. Ponlo en Twitter. Esto está hablando. Depende de qué barbaridad digas, lo cortaré o no. Si te controlas, no lo corto. Te voy a decir una barbaridad muy grande. Testigo irritado que las nalgas de tu madre después de… Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. El nivel. Bueno, bueno, bueno. A ver, Tonacho, contrólate, por favor. Que no puede ser que todo el vídeo sea… Me controlo, me controlo. No voy a volver a hablar de la querida audiencia del Rich MC. Madre del amor hermoso. Si a base de poner pitidos te vuelves el nuevo Mozart y compones la séptima sinfonía del Rich MC, de los… Daría guay. Esto es una rapa. Sencillamente… Cómprate un dado de rol y a cada pitido le pones una nota musical y yo qué sé, tal vez… Tal vez en el futuro te recordarán. Pensaba que había hecho bingo, Tonacho. Ya me había asustado. No, 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 no. Steve, datín de bingo. Ya, ya, pero pone bingo ahí y… Oh, dios mío. Oye, ¿eso es una minecart con horno? Ay, 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 Tonacho. Que te has equivocado. Que no es la línea diagonal ahí. Era un poco más arriba. Oye, una cosa. Las diagonales… Las diagonales también cuentan como… Sí, sí. Pero mira el mapa que has puesto. Parece que te has equivocado en la diagonal, ¿sabes? Parece que me he equivocado en la diagonal. Sí, sí, sí. Buena dadjoke, Tonacho. ¿Has visto? Es que me encanta hacer dadjokes de esos. Madre mía, es que me cago en la leche, eh. Dadjokes, dice. Es que… Me quisierais vosotros. Esto es el ambiente más tenso que en otras partidas, eh. Escúchame, yo… Es que iba a decir… Iba a decir otra burrada… No, no con la de Tonacho, por favor. Pero… Me he contrado, me he contrado. Además… Editares… Tú editas tus vídeos. Pues eso. Yo edito… Escúchame. ¿Sabes que estuve pagando una empresa? Basta, por favor. Tú fíjate. Soy tan dadjoke, de esos… Que estuve pagando… ¿Por qué estoy cogiendo calabaza? Si me estoy distriendo de hablar. O sea, eh, eh. Soy tan dadjoke que pagué una empresa… Para editar los vídeos. Porque digo, voy a darle calidad a mi canal. No, porque ya en esta serie me está gustando mucho. Una serie que hice y tal. Yo voy a darle… Voy a darle. Y… Y sabes lo que… Y sabes que… Me llovieron mogollón de dislikes por editar los vídeos. Y dije, pero quiero… Solo quiero daros calidad. Tremenda dadjoke de tu comunidad, ¿no? Sí. Y me dijeron, Nacho, en ti no buscamos calidad. Ya sabemos que no… Es que… Dijo, pero… Cabronazo. Es así, eh. Cuando está acostumbrado a algo, no solo cambies. Sí, sí. Que sí, que sí. Oye, que me gasté un dineral en la empresa esta… Para editar los vídeos… Porque yo no tengo tiempo. Y no… Y tuve que dejar de trabajar con ellos. Con lo contento que estaba yo. Dijo. Sí, sí. Muy mal, muy mal. Y ahora no. Ahora ya pues ya no edito los vídeos otra vez. Ahora sí. Sí, ha habido nada. Sí, yo sí. No soy culpa mía, eh. He ido al Nether. ¿Has ido al Nether? Buena Dad Joke, don Nacho. ¿Para qué? Nunca antes hemos ido al Nether en un bingo. He ido al Nether solo por decir que voy al Nether. Es mi Dad Joke de hoy. Es tu Dad Joke de hoy. ¿Ya no va a ver más? Ya no vi más. Se celebra en el obelisco. Se celebra en el obelisco. ¿Te gusta mi Dad Joke entonces? Entiendo. O sea, me gusta porque yo también tengo un obelisco en todas las piernas. Me acabo de encontrar una de ellas. Bueno, hablamos de obeliscos y ya está tardando el tema. Pero porque... Por eso. A ver, ¿cómo quieres que no haga Dad Joke si soy un Dad? Yo soy padre. Claro que hago Dad Joke. Me pasa una cosa en... Es muy malo, eh. En este modo de juego y es que en vez de ir a por una cosa, voy a por todas. Vas a por cinco. Es horrible, eh. A ver, si la encuentras de camino, pues te la pillas, eh. Sí, pero ahora debería irme de aquí donde estoy y... Yo tengo un problema. Tengo un problema... Gordo. Uff, que voy a morir. Yo estoy a tres y medio. ¿Tú, Kino? Yo a cuatro. No contaba con los nervios, la verdad. Llevo dando vueltas un buen rato con un pollo descabezado. Eso te pasa por hacer Dad Jokes. Pues sí. ¿Cómo me gustan los campfires para cocinar así carnecita? A mí me gusta que salte el ítem. Se cocina... Se cocina rápido y se... Y... Y puedes hacer cuatro a la vez. Está muy bien. Ay, ay, ay. Ahí va. Oye, qué buen grupo ese. Killer de Green Day. De Green Day. Dios. Cabrón, de todos los que tiro algunos hace gracia. Es que es así. Hombre. El problema es cuando ves tu ratio, ¿no? Y te das cuenta que es un 2% o algo así. Bueno, ¿sabes qué pasa? Mejor un 2% que un 0%, Rich. Claro, sí, supongo. ¿Como tú? Soy un 0%. No, para mí eres más. Para mí eres un 99,9, Rich. A ver... Dos Endermans aquí y no hay un Ender Pearl para coger. Es que, de verdad. Para mí eres mucho más que un 0%, Rich. Eso por ahí. Para mí eres más que un Ender Pearl. Además, no serías capaz de meterme con el expresidente del gobierno de España. Eso es así. Oye, oye, oye. Después de cómo ha balbuceado esta semana pasada, pensé en el chincheto y he dicho Dios mío, ¿cómo puede ser que me han insultado de esta forma, eh? O sea, es que... Estaba ensayando los... Bueno, probando los chistes con nosotros y hicimos sus testes. A ver si... No, no, que va, que va, que va. Yo con vosotros no pruebo testo. Es que es una tras otra. Eso está guionizado, eh. Tiene que estarlo. ¿Puedo probar testo si queréis con vosotros? Suelta un... No, yo no quiero. Mmm... Va a ganar Killer, tío. Estamos todos de chachara y va a ganar Killer Creeper. ¿Por qué? Porque en el otro vídeo ganaste tú, pero te despistaste. Y ahora te veo muy a full ahí a muerte. No, es... No, es que... Ni siquiera sé por lo que esté yendo. Es Killer, eh. A veces parece que está haciendo... Dicen... Buah, Killer, vas a ver tú. O sea, yo... Yo en realidad... Oye, ¿es el revento bullying? ¿A Killer Creeper? Uy, ¿y eso? Yo en realidad estoy parado sin hacer nada. A mí me suela apoya a ganar. Yo solo quiero estar hablando un ratito con alguien. Con vosotros. Que son mis únicos amigos. Somos tus únicos amigos. Bueno, bueno. Somos amigos tuyos mientras hacemos el vico. Después ya... Pues ya... Otra cosa mariposa. Me da hora que los he pascao. Me da hora que los he pascao. Efectivamente. No, pero es verdad. Yo hago... Hago... Esto, pues eso. Pues... Pues así hablo un rato con vosotros. Bueno, 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 bueno. Me acaba de hacer feliz que... Saber que a Killer le falta un hito en difícil. Estaba muy preocupado. ¿De qué? Dímelo tú, que yo no lo sé. No, 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 no. No te lo voy a decir, loco. Que la sopa. La sopa. No hay, no hay, no hay. Eh... Nos hemos equivocado y si hay una sopa. Una sopa nueva de pescado. ¿Cuál es esa? La sopa de pescado. La sopa de pescado, loco. Ah. Ah, sí, sí, sí. Ay, ay, ay. Que no había visto la sopa de pescado, coño. Está ahí. Uy, uy, uy. ¿Golden Apple? ¿En serio? ¿Really? Uy, 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 uy. Escúchame, Rich. Solo te queda el puto Almon Star, ¿en serio? Ay, 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 que os despistáis. Os despistáis. Ah, un Iron Golem. Voy a matarlo. Seguro que va todo bien. Ay, 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 ay. Acabo de... Ay, ay, ay. Oye, ¿en serio? Ay, 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 que nos ha ganado Killer Creeper. Ay, 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 ay. Ay, 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 que nos ha ganado Killer Creeper. El Killer Cropper ese. Qué suerte tuve, chaval. No, 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 no. Me pasa por no ir a por un... Qué suerte tuve. Ay, Dios. Salgo de una mine y me encuentro... Un océano y yo. Oye, eh... Ha matado a mi perro al... 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 Al golem de hierro, tú. Con los microbiomas... No es tan raro, ¿no, Killer? Supongo. Sí, sí, pero fue... En plan... Salgo de la mine y me encuentro un océano. Y yo... Vale, ok. No lo había visto. Eh... Ya lo tuve claro. Estaba entre dos líneas. Yo pensaba que te costaría más encontrar el cubo ese. Pero... Pero está bien, está bien. Merecías la victoria después de lo que pasó en el otro vídeo. Se está muriendo un zorro ártico contra un Pazerfish. What? Sí. Por veneno. De todo eso que has dicho, he entendido solo dos palabras. De todo lo que has dicho, he entendido solo dos palabras. ¿Hay alguna otra opción que no sea ir a poner el pescado? Pero está yendo por... Bueno, no, no voy a decir nada. Se ha buiado. Tienes la manzana, eh. Sí. A mí no me sale, eh. El mapa. No me sale... Perfeo. Ahí, ahí. Ahora. Sí, pero no tengo el sapling. No tengo redstone. No tengo el pescado. Eh... No tengo la semilla. O sea que no. Necesito alguna cosa. Pero... La que dijo... O sea, la horizontal. La que dijo Kau. El armstand. Eh... Ostras, muero. No tengo el sapling. No tengo el sapling. Insisto. No... No es fácil encontrar una sabana a veces. Efectivamente. Yo cuando me di cuenta, tengo todas tendidas. Es verdad. Hay que mutearle, eh. O hay que alterar algo. Es que lo que acaba de decir es una barbaridad. De hecho, yo acabo de pronto, Rich, porque de hecho me tengo que ir y así no escucho chistes. Una barbaridad. Pero si luego me gusta. Si luego no me llamaríais. Ese estamos valorando sustituirte por Vandal. ¿Te sentirías muy mal? Que después de tantos años te sustituiramos. Hostia, pues la verdad es que sí. O sea que entonces Vandal no puede jugar con nosotros. Sí, pero no a costa de mí. Yo también quiero jugar con Vandal. Podemos sustituir a Kaumaru, que gilipollas. Jajajaja. 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 Buenísima, tío. Sigue haciendo ese contenido, Tonacho. Jajajaja. Jajajaja. Quedera de Killer Creeper… 77, ¿eh? Oye, Killer Creeper 77, ¿por qué no te cambies el nick? Es verdad, que me entró. ¿Y hacemos una serie tú y yo juntos? No, eso no. Que se llame Mundo Pequeñete. Ahora, a estas alturas… ¿Qué que me suena? Cambiarme el nombre. Pensabias a decir una serie de YouTube nueva o algo así, ¿eh? Pensabias a decir eso. Y hacer una serie de 85.000 episodios. Eso le mola a Killer. Le encanta. Eso me encanta, tío. Eso es lo que más busco, tío. Siempre estoy buscando a alguien para hacer una colaboración de una serie de 82 episodios. Se nota que… Dios, cuánto bicho hay aquí, ¿eh? Os tengo todos los bichos, ¿eh? Así me gusta. Ahí mogollón, ahí mogollón de bicho. Hasta que me desconecte ahora y… Hostia, hostia. Menuda piña me ha pegado el golem de hierro, tú. Pues si tiene todos los bichos este hombre, yo no voy a… Sí, sí, sí. Es cierto, está lleno el desierto, ¿eh? Jo, ¿eh? Pues yo necesito… Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba. No, pero cabrón. Vamos a hacer eso. A ver. No, siguen aquí. ¡Ah! Me voy. O sea, roba el hierro y me piro. ¡Ay, que me mata el esqueleto! ¡Ay, que me mata todo el mundo! Bueno, esto está siendo lamentable. Me va a ganar Tonacho también. No, no. Yo no, porque yo no sé ni lo que estoy haciendo. O sea, Rich. Actualiza el mapa aquí. Pero una cosa. ¿Cómo que sería lamentable que te gane yo también? Joder, pero ¿por qué me dices esto? ¿Qué crees? ¿Que el bullying solo le puede caer a Tonacho? O sea, a Kaumaru. A ti también te puede caer, Tonacho. ¡Ah! Ay, 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 ay. Espera, espera. ¿Qué has dicho? ¿Bulling a Kaumaru? ¿Desde cuándo a Kaumaru ha crecido más bullying que yo con la sopa? Explícame, por favor. Que me he perdido. Con la sopa yo no he recibido el bullying, ¿eh? ¿Sabes para esa exclusiva tuya? Por eso ya he dicho bullying a Kaumaru. Claro, antes me he citado Tonacho. Tú sabrás que le has hecho tú a la sopa. No, pero el bullying me lo hiciste, pues eso es a mí. Bueno, es inaceptable el comportamiento que estás teniendo, Killer, ahora mismo con Kaumaru. No, lo he cambiado, he cambiado de nada, de Kaumaru. He cambiado el rumbo del bullying. No sé yo. Acabo de entender lo que... No, 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 tío. Lo que ha ocurrido. Bueno, esto está siendo lamentable, que lo sepáis, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo estoy por... Por darle victoria de dos o tres vídeos, cuenta la de Killer, porque estamos yendo con un delay. Sí, porque en el anterior... Pues yo, a mí si me dais dos minutos, yo hago la misma línea que... No, 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 no. Hago exactamente la misma línea que Killer. No, 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 gracias, pero no. Es un detalle, que te preocupes por la comunidad y por el entendimiento del vídeo, Kaumaru. Lo valoro, pero no lo hagas. ¿Cómo que no? Si es un momento. Que no, que no. ¿Qué quieres? A ver, ¿qué quieres? Quiero... Explorar un océano con peces. Este lo tengo yo aquí al lado. Y que los peces no sean tropicales, por favor. Ah, no, el mío son... A ver si se me spawnean por aquí. No, se me spawnean calamares y delfines. Todo excepto un bacalao. Anda, estos son bacalaos. Me va a ganar, Tonacho. ¡Toma! Y ahora lo tengo que cocinar, ¿verdad? A los bacalaos no se pescaban. Sí, sí, sí. No, no, no sé. Es matar, es matar. Y yo hice una calla pescada. Lo que no tengo es... Lo que no tengo es post. Es que no tengo ni un pico hecho. Ay, Dios mío. ¡Ah, menos mal! ¡Eh, Cooker Scott! Sí, sí, lo hemos encontrado al mismo tiempo. ¿De qué te ríes, Cagumaru? ¿Qué me ha quedado último? ¡Cagúo, Tonacho! Yo, ya te digo, lo voy a hacer yo. He dicho Cod. Es que, es que madre mía, Cagumaru, tío. En serio, ¿eh? Ya sé por dónde vas, pero... Tonacho, vale, ya. Es que no lo escuchan, eres un cochinete. Que yo no voy por ahí. Yo ya he superado esa fase. Yo ya no estoy en ese rollo. ¿Hubiese sido más fácil encontrar una sabana? No creo. ¿Qué tendría que haber hecho aquí? ¿Con quién hablas, King Rich? Conmigo mismo y mi comunidad, que me estarán juzgando porque me he despisto muchísimo y jugo muy mal. Escúchadme, querida... Querida audiencia del Rich MC. Es que, ¿cómo consigues una esmeralda? Aquí. ¿Cómo la consigues rápidamente? Tienes que encontrar una villa. En una villa, sí, claro. Sí, claro, pero... Pero me he encontrado ya tarde, cuando ya no era una opción. Porque entonces, con eso... Yo tengo un mogollón. Podría haber hecho la línea de abajo del todo. Tinta de calamar, el pepino S. Es la que estoy intentando yo, pero los pepino, pues no me... Pues no. Pues no encuentro pepino. ¡Madre mía, Cagumaru! Un... Un streak. Bueno, la gente preguntaba en el anterior vídeo que cuándo íbamos a jugar juntos al Hello Kitty Online. ¡Uh! ¡Ay, qué onda que dais! Me llevan varios años preguntando... Pero la versión hardcore, ¿eh? Sí, la versión hardcore, obviamente. A ver, ahora me han entrado en ganas. ¿Te entraron ganas? Sí. Pues entonces, 200.000 likes, chicos, y lo dejamos de meta. Sí, claro, claro, claro. Pero si llegan a 200.000 likes, lo hacemos. Sí, sí, sí. Pero tiene multijugador. Bueno, si hace falta, nos compartimos pantalla los cuatro mientras jugamos. Vale, vale. Pero escúchame, vas a poner un límite de tiempo, en plan, si de aquí a una semana... Dos años. ¿Por qué? Claro. ¿Kamaru Got Bingo? Dos años. Esto puede ser. ¡Ale! Pues... GG. Ah, sí. No has dejado ni otra noche despedirse de su crafteo que estaba haciendo o algo así. Sí. Pues, ¿qué os ha parecido el bingo, chicos? Oye, muy bonito, muy bonito. Muy bonito, muy guapo. Muy cuco, ¿no? Hermoso. ¿Tú, Kilo? Sí. Yo Chile. 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 Pues yo lo más íntimo quiero Chile. Chile es un bonito país de Latinoamérica, la verdad. Chilez. Con E, B. Ah, pues en lo más íntimo quiero Chilez. Esa va a ser la última frase de tu vídeo, Rich. No, estaba dejando aquí unos segundos de silencio incómodo para todo el mundo. No, no he quedado aquí escondido mirando. Un fundido a negro y letras doradas. Dad jockey. ¿No es? No, chicos. Pero podéis dejar un like, compartir el vídeo y espero que os hayáis entretenido un ratete. Gracias, Kau, Killer y Tonacho por aparecer por aquí. Y seguidme en Twitter, Facebook, Flamflish, Flamflish. Oh, ¿qué es? Espérate, Kau Maru está diciendo las palabras. Repite, Kau. No, ya está. Lo ha tapado todo Nacho. Es que de verdad. Con el dat jockey. Estaba diciendo que el que dijo el de los dat jockeys que lo mínimo que podría hacer es tirarme el prime en Twitch. Hostia. Súper hostil, ¿eh? No, no, no. A mí, a mí. Lo quiero yo. Ale, nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaros mucho. Chao, chao. Yes. Chao. Chao.